cosas y no me ha dado tiempo, entonces bueno, os voy a grabar por lo menos en vídeo las pastas que os dije que ya me han llegado es que no me voy a aguantar hasta mañana sin comerlas, porque son las 6 de la mañana y no quiero comer muchas ahora, entonces las abriré ahora y así mañana ya puedo comerlas a gusto por la tarde porque si no hasta la noche no voy a esperar para grabar el vídeo, no puedo, llevo toda la noche aquí aguantándome el hambre entonces voy a abrir la caja para que veáis un poco que hay, no sé si estáis escuchando bien o demasiado bueno, que voy con prisa, a ver bueno, voy a grabar es que me veo al revés bueno es porque me veo al revés da igual a ver a ver, izquierda, no, esto es derecha derecha, izquierda voy a abrir la caja a ver que tenemos dentro a ver si me han regalado algunas un día ya me metieron de regalo algunas pastas a ver, a ver si me han regalado alguna cosa a ver si me han regalado algunas pastas ¡Suscríbete! Un kilo de magdalenas de chocolate Repostería Juan Miguel Un disquito 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 Aquí pastas de té Aquí hay dos kilos Voy a probar una de cada una Voy a sacar aquí Bueno, algunas tengo ahora otras Que también hay aquí Entonces no voy a probar todas Esta, esta Así ya va Bueno, ahí hay dos kilos Y ahora otros dos kilos De mis favoritas Creo que son dos kilos Otro Otro No, dos cogidos Mirar, mirar, mirar Estas 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 tienen nata por dentro Es que estas son buenísimas Huele a chocolate Bueno, vamos a probar esta Voy a probar esta Que hay de fresa Y hay otra de naranja o así He cogido la de fresa Para probar A ver Es que se van muy pronto Tengo un hambre Hace ocho horas Estaba aguantando sin comer nada Para hacer el directo Pero No me ha dado tiempo Bueno Luego tenemos esta Con mermelada por dentro Y chocolate fuera A ver Delicia Me gusta esta Esta es más normalita Entre la galleta Y como Nata de chocolate Dentro Esta es normal Luego tenemos esta Que parece sencilla Pero esa bola de chocolate Que tiene ahí Le da un toque especial Porque es bastante gordo El chocolate Sencilla Pero con un toque personal Luego tenemos esta Que es la galleta morenita Pero Con nata por dentro Y un poco de chocolate Por aquí Que está No me acuerdo el sabor ya Pero Rico Y ahora mi favorita Me he comprado un cacharro En Aliexpress No sé si os dije Para pincharme Y que te dice el azúcar Que tienes en sangre A ver si me voy a hacer Diabético O algo Tanto dulce Mirar 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 Que gorda Mirar es que trae chocolate gordo gordo las esquinas estas que bueno me voy a hacer una cosa me voy a pesar hoy bueno me peso ahora y cuando me acabe las magdalenas y las dos cajas me vuelve a pesar a ver si engordo algo a ver no sé ni cuánto peso creo que se conecta con el móvil encima tengo aquí aplicaciones 66,6 pesaba la última vez 666 pero todo muy sano me pone aquí la grasa y todo creo que no tiene pita bueno 67 ahora un poco más acabo de comer igual será a ver que hemos subido aquí esto pone la grasa todo lo que tiene entonces voy a mirar voy a mirar que he subido igual he subido agua solo de diferencia a ver peso estándar IMC 22,6 eso es estándar grasa corporal vale grasa corporal 24 uy tenía fitness ahora tengo 20 ostras como me ha subido la grasa tanto a ver esto no lo he engordado de grasa entonces no puede ser estoy justo justo entre fitness y aceptable no estoy gordo frecuencia muscular excelente grasa subcutánea bien tenemos grasa visceral bajo agua corporal estándar todo estándar músculo esquelético estándar masa muscular excelente me pone casi casi se sale la barra para arriba masa esquelética excelente proteína excelente tengo todo es que edad corporal 32 años mira y tengo 343 tengo uno más que la edad de Cristo eso ya lo sé he empezado a contar desde ahí otra vez desde el 1 pero no sé cuántos años tenía a ver Cristo edad Cristo tenía no como ¿quién me dijo a mí? ah 33 tenía murió a los 33 pues yo tengo uno más entonces tengo 34 si no me equivoco vale pues eso he engordado 0 con 0 con 4 de la otra vez a ver en qué he engordado usuario principal uy de 62 a 67 hace un año pesaba 62 kilos y ahora peso 67 uy estoy engordando mucho tengo que empezar la gimnasia otra vez vale va a 200 gramos de grasa engordado solo no pasa nada eso no es nada hombre tendrá un margen de error esto pues eso 67 con 0 cuando me acabe todas me vuelvo a pesar con la misma ropa que lo tengo grabado ya que ropa llevo entonces me volveré a pesar a ver que a ver que me pone me comeré las últimas pastas como hoy para que pesen un poco y eso es que iba a hacer un vídeo corto y me enrollo aquí bueno pues me voy a dormir ya y nos vemos en el próximo vídeo y a la cámara se le da una vuelta a la pantalla a ver si consigo ponerla bien venga adiós chau chau